Buenos días a todos y a todas los presentes. Siendo las 12.25 horas del día 7 de febrero de 2024, se inicia la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales con la presencia de los auditores generales Dr. Francisco Javier Fernández, Dr. Alejandro Mario Nieva, Dr. Juan Ignacio Forlón, Dr. Gabriel Miura Estrada y la licenciada Gabriela de la Rosa. Graciela de la Rosa, perdón. Lo leo de memoria. El doctor Germán Manuel Moldes y la secretaria de Actuaciones Colegiadas, doctora Ana Salvatelli. Germán Manuel. A los fines de resguardar la legalidad de la convocatoria y la posibilidad del acceso público al contenido audiovisual de la reunión, se está utilizando una plataforma digital administrada por el Departamento de Sistemas de esta Auditoría General que permite la grabación y publicación de la sesión y el ingreso virtual de otras personas en razón del carácter público de estas reuniones. En el caso del personal de la Auditoría General de la Nación, se encuentra habilitado en la intranet del organismo un link para inscribirse y acceder a la sesión de manera virtual. Asimismo, la integridad y fidelidad de las expresiones de los auditores generales se resguardan por medio de las transcripciones de los taquígrafos que se encuentran presentes en esta reunión. También señalado ello, corresponde en primer lugar considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas propuestos. Tiene la palabra la Secretaria de Actuaciones. Gracias, Presidente. Se propuso sobre tablas la incorporación del punto 4, que son los temas provenientes de la Comisión Administradora. Muy bien. Se aprueba la incorporación de los puntos sobre tablas al orden del día. ¿Se vota? Se aprueba. Aprobado. Continuamos. La palabra, tiene la palabra la Secretaria para la lectura de actas. El punto 1, actas, contiene el acta número 21-2023, correspondiente a la sesión ordinaria del 19 de diciembre de 2023. ¿Se pone a consideración? ¿Se da sentimiento? Se aprueba. Secretaria. El punto 2, titulado Control Externo de Cumplimiento y de la Gestión Gubernamental, 2.1, actuación 197-2020, Auditoría General de la Nación, es el informe de auditoría realizado en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, referido al seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas en el informe de auditoría aprobado por resolución 192-2016-AGN, programa 16, seguridad y rehabilitación del interno, periodo auditado, ejercicios 2017, 2018 y 2019, y la solicitud de reserva parcial en los términos especificados en el orden del día. Esto fue elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión. presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero a través de la nota 298-2023 que preside el doctor Forlón, para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Bien, recordemos antes que nada que en la sesión del 19 de diciembre pasado se decidió respecto a este punto continuar su tratamiento. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. El presente informe, como bien dijeron, es un informe, una auditoría de seguimiento de la resolución 192-2016-AGN, que tiene por objeto de evaluar en el ámbito del Servicio de Peristencia Federal el programa 16, Seguridad y Rehabilitación del Interno, durante los años 17 y 19. Los recursos reales físicos y financieros del programa son aplicados principalmente a la meta de alcanzar la rehabilitación del interno. Se mantienen las reservas del informe aprobado por la resolución mencionada y subsisten hallazgos que no han sido subsanados, entre los que se destacan y que los que voy a mencionar están claramente fuera de la reserva. Y son que continuó la falta de cobertura de riesgo de trabajo, la contratación del seguro ART se ordenó a llevar a cabo a través de un llamado de licitación público con fecha de apertura en noviembre del 19, pero fue dejada sin efecto por defecto de procedimiento. Asimismo, persistieron la utilización del procedimiento de excepción, el legítimo abono, para la realización de compras y contrataciones sin poder distinguirse acciones correctivas satisfactorias adoptadas por la entidad habitada. Eso exterioriza que no han abordado adecuadamente los problemas y subsanado las condiciones subsacentes tras un periodo razonable de tiempo. Asimismo, se evidenció que la mayoría de las unidades penitenciarias se mantienen en la situación de alojamiento simultáneo de internos condenados y procesados. Como se dice también que en cuanto a la evaluación de establecimientos penitenciarios en el interior del país, surgió que sólo se han realizado relevamientos en materia de seguridad en los establecimientos penitenciarios del noroeste argentino y en la provincia de La Pampa, y no en el resto de los servicios penitenciarios. El presente informe pasó por la comisión respectiva y solicito su aprobación. Bien, se pone en consideración. Se vota. Aprobado el informe. Secretaria, tiene la palabra. Bien, el punto 2.2 es la actuación 3.15.20.22 AGN, examen especial sobre los procedimientos llevados a cabo en el ámbito de las contrataciones y convenios de la autoría Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental al 31 del 12 del 2021, elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión. Esto fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Cuenta de Inversión mediante la nota 143.20.24, que preside el doctor Forlón y está para consideración. ¿Tiene la palabra el doctor Forlón o le puedo hacer un pedido? Sí. Sugiero pasar este punto para el próximo colegio y tener un tiempo más de estudio de parte de esta presidencia. Claramente, estamos de acuerdo. Acompañamos. Gracias. Entonces, pasa para la próxima. Doctora Salvatelli. El punto 3 del orden del día, control externo financiero gubernamental. 3.1 es la actuación 290-2023-AGN, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa de innovación tecnológica 5 de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, por el ejercicio irregular número 6, comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 29 de septiembre de ese mismo año, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública. Esto ha sido presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública mediante la nota 270.20.23, que preside el doctor Fernández y esta consideración. En el mismo sentido que el informe anterior, le pido al doctor Fernández si podemos tener un tiempo más de estudio de este tema. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Tiene la palabra la secretaria para el siguiente punto. Bien, el punto 3.2 es la actuación 402-2022-AGN, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa de fortalecimiento institucional de planificación territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, por el ejercicio número 5, comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 del 12 del 2022, elaborado por la Gerencia de Control de la Gerencia de Control de la Deuda Pública. Esto ha sido presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública mediante la nota 271.20.23, que preside el doctor Fernández para consideración. doctor Fernández tiene la palabra. Gracias, señor Presidente, colegas auditores generales y auditora general. En este punto estamos tratando el informe de auditoría financiera sobre los estados financieros del préstamo número 25-2016 del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata, correspondiente al ejercicio número 5, referido a la ejecución financiera del programa para el año 2022. Tal como venimos señalando en otros colegios, este préstamo tiene un retraso importante en su ejecución, ya que fue firmado en el año 2017 y tenía fecha límite para los desembolsos en el año 2020. Este plazo fue reprogramado hasta el 4 de diciembre del 2023. El objetivo de este programa es el de contribuir a profundizar una política de Estado que alcance al conjunto de las jurisdicciones provinciales y locales, donde los procesos de toma de decisiones ligados en la inversión, en la infraestructura y gestión del territorio se fundamentan en la planificación del ordenamiento territorial. El monto original del programa asciende a 15 millones de dólares, de los cuales 12 millones de dólares los aporta el FONPLATA y 3 millones de dólares de aporte local. A la fecha de esta auditoría, cierre 2022, se han ejecutado el 52% de los fondos de financiamiento y el 47% del total de los fondos. Las principales observaciones del ejercicio refieren justamente a su ejecución financiera en las inversiones y a una licitación internacional desestimada, destinada a la adquisición de equipamiento informático para provincias y municipios. Todas ellas fueron puestas en conocimiento de la unidad responsable de ejecutar los fondos del programa, es decir, a la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales y a la Secretaría de Desarrollo Territorial, en el ámbito del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. En relación a los gastos de consultoría, proyección por favor, se trata de erogaciones para financiar a 67 consultores individuales, que como vemos en pantalla asciende a 355.902 dólares para el año 2022, en relación a los gastos en personas jurídicas, no se presentan montos utilizados y con respecto a los gastos acumulados, vemos que se realizaron por un monto de 2.652.764 dólares, lo que insumió el 42% de los fondos totales del préstamo. La opinión sobre estos estados financieros, son notas anexas, así como la información financiera complementaria, es favorable sin salvedades, con el señalamiento de otras cuestiones que informé de manera anterior en las observaciones. Habiéndose sido aprobado por unanimidad, pido su aprobación, pero lo que yo trato de hacer desde hace años es estos gastos de consultoría, si usted se da cuenta de cuánto era el préstamo, cuánto se gastó en consultoría y todavía estamos en la mitad que se gastó, entonces por eso se enfoca. Y en el listado ven todo nombre y apellido de todos los consultores, que esta es la gente que no hace política y es la que va, cobra en dólares, en euros y no se la conoce nadie. Bien. Si le parece... Es la famosa casta, diría el presidente que tenemos ahora, pero los que se ponemos la cara, trabajamos, pero las decimos las cosas. Gracias. En pesos. En pesos. Inpector. En pesos. Si le parece, doctor, lo ponemos a consideración para que se apruebe. Estamos de acuerdo, se vota, queda aprobado. Incorporamos los anexos a la versión taquigráfica, doctor, que acaba de mostrar. Muy bien. Bueno, corresponde entonces ahora considerar los puntos de la comisión de administración que acabamos de incorporar sobre tablas. Los puntos 4.1 a 4.15 son los temas provenientes de la comisión administradora que los miembros de este colegio han tenido oportunidad de considerar en la comisión, por lo que existe acuerdo. Se aprueban los puntos 2.4 al punto 4.15. Si están de acuerdo, se aprueban. Y se toma conocimiento del punto 4.1. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Se toma conocimiento. Si no hay más asuntos que tratar, si están de acuerdo los señores y la señora Auditora General, fijamos como fecha... ¿Quiere la palabra? Bueno. Fijamos como fecha de próxima reunión de colegio de auditores el jueves 22 de febrero del 2024. ¿A las 12 horas le parece fijar la hora? Bien. Si estamos de acuerdo, quedamos fijada en la próxima reunión de colegio. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias a todos.